Hola que tal amigos, bienvenidos a todos a Veneno3D, su canal de impresión 3D y modelado El día de hoy les traemos unos tips, consejos que estamos haciendo nosotros o que yo hago para echar a la otra vez mi impresora si bien esta impresora después de que saque un rote de piezas se quedó sin usarse y pues les voy a decir que se debe hacer y que no para su correcto funcionamiento y un tipo de mantenimiento preventivo si bien la máquina actualmente se dejó a usar desde mayo más o menos tenemos unos dos meses en mayo o tres y pues vamos a dar tenemos la fortuna el día de hoy que pues el equipo de Veneno3D ya creció un poquito entonces tenemos a la persona que nos está ayudando con todos los métodos de la administración está atrás de la cámara bueno amigos, entonces el día de hoy les quiero mostrar el mantenimiento preventivo como ven, el firmware que tenemos, nuestra impresora es el 1.1.3 si bien la recomendación que yo hago y toda la persona que tenemos en presoras 3D es que no siempre en cuanto a alguna actualización de firmware hay que ir actualizarlo hay que esperarnos, nosotros lo que acostumbramos en mi grupo de amigos que tenemos en presoras y más es este modelo esperamos a que fluya un poco la actualización y bien, si la impresora la tenemos ocupada como en su momento la tiene ocupada yo no podía parar el lote de piezas que estaba haciendo pues no podía dar a lujo actualizarla al 1.1.5 ¿por qué? porque existe la posibilidad de que la impresora se desprograme entonces de acá que mande a pedir el USB con la reprogramación de la impresora pues probablemente pueda perder ese trabajo o pues quede mal con las personas entonces lo que hacemos es, si nos funciona así la dejamos hasta que sea 100% seguro o las posibilidades de que falle la impresora van a ser mínimas decidimos actualizarlas la otra cosa, de una manera más técnica te puedo acercar cuando la impresora la voy a dejar de usar por un lapso de tiempo pequeño ya sea que la voy a dejar de usar el fin de semana y el lunes voy a reincorporarme lo único que hago es dejar el PLA en la guía pero nunca acá en el hotend ¿por qué? porque existe la posibilidad que entre el TUVPTC que es nuestro tubo guía y el hotend se separe poquito entonces en vez de entrar se vaya poquito para acá entonces va a estar yéndose rebabas o impurezas que a futuro nos va a estropear nuestra impresora entonces eso es lo que hago cuando se va a dejar por poquito tiempo cuando se queda por mucho tiempo y aquí a lo mío yo dejé la línea aquí dejé a la mitad entonces al quitar este tubo de este filamento si se fijan está muy quebradizo porque este lo saqué en varias partes si se fijan está muy quebradizo a pesar de que este filamento es de buena calidad pues se echa a perder si se fijan aquí no quería sacar este pero en el tubo si se fijan no se alcanza a ver aquí a contraluz se ve que hay filamento aquí adentro entonces este ya vamos a ocupar darle un mantenimiento un poquito más a fondo para asegurarnos de que no haya ningún no se haya quebrado porque todo esto salió ahorita que lo quité no se quiebre en estas pequeñas partes y no se estropee el filamento como yo aquí ya cometí el error de dejarlo adentro pues ya este voy a desmontar todo pero como también les traemos planeación de varios videos vamos a hacer este vamos a desmontar este filamento vamos a desmontar el hotend el hotend de fábrica para ponerle el hotend V6 tenemos una serie de videos entonces aquí yo ya lo voy a dejar así para porque vienen más videos se los vamos a documentar pero si yo no estuviera grabando videos lo desmonto y checo que no haya nada adentro otra cosa muy importante que tenemos que hacer otra cosa que no se debe hacer es dejar el filamento si se fijan aquí tengo un poquito de esta marca de 3D Printer Filament un filamento de muy buena calidad pero a pesar de eso cuando tú la haces dejar por mucho tiempo sin usarse lo que haces agarras tu carrete lo metes en una bolsa Ziplock le sacas todo el aire y ahí lo dejas ¿por qué? porque nuestro filamento al estar expuesto al aire al oxígeno pierde sus propiedades y entonces se hace como ya te comentaba ahorita como ya les comentaba ahorita se hace así muy quebradizo entonces este filamento ni se les vaya a ocurrir meterlo en la impresora yo le metí un filamento del 2017 cuando agarré esta impresora filamento de ya hace 2-3 años de uso y pues le di en la torre a todo el sistema de Bowden de la impresora ¿por qué? porque lo mismo que les comentaba las partes del filamento que si lograban entrar al hotend se retienen perfectamente pero muchas de ellas iban impurezas a los lados lo cual termina estropeando nuestro hotend de fábrica por eso mi hotend de fábrica nunca quedó al 100 entonces ya les aclaré cuando vamos a dejar por poquito tiempo nuestra impresora pues nada más con que lo dejemos a mitad del tubo Bowden del tubo PTC perdón el filamento y ya este volvamos a funcionar volvamos a ponerla a trabajar este pero nunca se queda en la recámara de nuestro bloque de nuestro hotend nunca se queda en la recámara ni en la boquilla ni en nuestro bloque del hotend entonces la sacamos se saca todo y lo que vamos a hacer vamos a localizar la punta de nuestro nuestro carrete y le vamos a hacer estas pruebas yo lo que hago es checarlo lo restiro así y se fijan este no se quiebra entonces más o menos como un metro dos metros saco este material checo como está y se fijan se fijaron que se quiebra así de esta manera todo este material ni se les voy a ocurrir meterlo es mejor sacrificar poquito material a sacrificar todo nuestro hotend porque los hotend ya no quedan de todo bien menos que se fabrique se fijan aquí ya ya tiene poquita más elasticidad tiene más como que lubricante le digo yo entonces ya con esta elasticidad es preferible desperdiciar poquito carrete a darle un mantenimiento mayor a todo nuestro sistema o tener que reemplazar el hotend entonces se fijan aquí ya no puedo cortar ya no se pierde sus propiedades de esa manera como lo hace ahorita y de todas maneras lo voy a dar poquito más porque pues no quiero meter un pelé dañado porque ya lo he hecho y pues ya les he comentado que lo he estropeado el este todo el sistema entonces se fijan a la hora de cortarlo ustedes lo deben de sentir como que como plastilina como plastilina se siente se fijan se siente suavecito así se debe sentir el el filamento entonces ya checamos donde debe estar el filamento ya checamos como des compartes el filamento este pásalo por acá atrás por favor aquí si se fijan este se siente o sea si se fijan este se siente lo deben de hacer así hacia atrás y en ningún momento debe de tronar lo vemos por este lado y debe estar al ras no debe estar ni muy flojo ni que este está hacia arriba y al hacerlo así no debe de tronar entonces este está en buen estado vamos a apretar el tornillo que tiene acá de nuestro rodamiento contra para pasar el filamento vamos a apretar este vamos a apretar los tornillos negros que tiene el engrane dorado este vamos a pasar poquito filamento para asegurarnos de que no se haya quebrado nada y se haya quedado dentro de nuestro sensor se fijan pasa perfectamente está en orden vamos a precalentar nuestra impresora nuestro hotend unos 220 grados celsius 5 minutos con la boquilla para que salga las impurezas de la boquilla 5 minutos en la boquilla para que salga la impureza del hotend del bloque del hotend y vamos a vamos a volver a calibrar otra vez nuestra impresora vamos a calibrarla manual y automáticamente entonces como les comentaba como este cuarto lo tengo asignado especialmente este rinconcito lo tengo asignado especialmente para la impresora y como sabemos que aquí en la casa no hay niños chiquitos que puedan estar moviendo las cosas como yo sé que esta mesa no se ha movido pues es imposible que se haya se haya se haya nivelado la cama entonces por el momento no lo voy a hacer como les comentaba bien en futuros videos todo ya cheque las bandas que estén bien tensadas ya les quite el polvo que los engranes no tengan que los motores no tengan ningún residuo de polvo checamos que en la ventilación no esté el pelea porque a veces tienden a meterse este chequeenla por acá atrás se pueden se pueden dar cuenta mi tablilla mi placa ya le he hecho unas mejoras porque se me quemó el conector todo eso lo revise se está calentando en perfecto estado se está en buenas condiciones y se fijan es un mantenimiento preventivo que le hago yo a mi máquina para volverla a echar a andar bueno amigos entonces de esta manera terminamos y concluimos nuestro mantenimiento preventivo que le hacemos a nuestra impresora para volverla a echar a andar entonces ya saben el único detalle si va a tardar poquito tiempo de uso la impresora o mucho es nunca dejar el o más bien esto lo puede hacer fijo nunca dejen el pelea en la línea si la voy a usar dentro de un par de horas está bien pero la línea nunca se debe no se debe quedar por mucho tiempo y lo que si nunca se debe quedar en el hotel en el bloque y en la boquilla nunca debe dar filamento entonces esto es lo que hago yo en mantenimiento preventivo me aseguro en qué condiciones está el PLA si está dentro de la guía en qué condiciones está la boquilla la pongo a precalentar como está ahorita para sacar la impureza a la boquilla al hotel este checo mi filamento y se fijan prefiero perder unos tres metros de PLA de mi rollo porque lo demás está en buen estado a perder este pues mi hotel o perder el sistema o porque al final de cuentas todo se resiente mucho entonces checamos el extrusor checamos la contra del extrusor checamos el engrane checamos los tornitos negros del engrane plateado checamos que el extrusor de filamento se está accionando de la manera correcta y pues esto sería todo limpieza general tensamos bandas todo este porque pues recordemos que esta impresora tiene tres meses sin usarse al final de cuentas si esto de descanso el viernes para el lunes echarla a andar pues nada de esto se hace más que dejar el filamento fuera bueno lo demás lo hago prácticamente para seguridad y saber en qué condiciones están mis componentes o sea fijan yo hay muchas piezas que ya no tienen un gran nivel de detalle que yo ya no las agarro porque sé que mi hotel no me da para más porque pues ya está resentido del uso y del del filamento que erróneamente le metí un filamento viejo ya con propiedades súper mínimas de lubricante y de influencia del material entonces por esto concluimos este video espero que les haya gustado también recuerden el tubo de PTC se cambia cada dos meses y medio o tres meses de uso constante en este caso como yo no me saqué ese lote de piezas ya no se volvió precalentario el hotel este tubo de PTC me sirve otra cosa me está pasando se limpian los abanicos que tenemos en la parte de arriba del hotel nos acercamos que no haya no haya pelea adentro de nuestra máquina y pues esto será todo espero que les haya gustado el siguiente video será del sensor de filamento también les traemos como asmantar el hotel como en parte se imprimir para instalar el hotel porque es el que le vamos a poner a esta máquina este como como limpiarlo de los atascos a que a que instancia se debe de poner el tubo de PTC y pues nos estamos viendo hasta luego bueno amigos como dato extra no sé si lo pondré al final o al principio o ahí la estaba en el video se fijan te puedes acercar por favor este esa es la rebaba que yo esa es la empureza que yo les digo miren se fijan la punta la punta de la boquilla tiene como una curvatura tiene un poquito de rebaba y se fijan aquí abajo acá abajo está partes del filamento que se que se fue fue tirándola la boquilla se fijan conforme va pasando el tiempo sigue cayendo un poquito más no se lo alcancen a ver se lo alcancen a la cámara eso se fijan yo tomé la precaución del filamento dejarlo a la mitad entonces se supone que no hay filamento de donde está saliendo eso son las impurezas que les digo que hay entonces voy a dejarla así unos 5 o 10 minutos precaliento quito la boquilla la dejo unos 5 o 10 minutos precaliento con el puro con el puro hotend y de pasada pongo una cámara por abajo para ver cómo está la rosca cómo está mi bloque qué tan sucio está entonces por eso es muy indispensable yo siempre recomiendo darle una precalentada a nuestra máquina cuando se vaya a volver a usar 5 o 10 minutos con boquilla 5 o 10 minutos sin boquilla vuelvo a armar y créanme que eso les va a liberar de muchos atasos nos estamos viendo gracias 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 gracias